personalmente no estoy de acuerdo con el hecho de que se pueda jugar con una vida independientemente de la vida que se trate el valorar la vida ajena es uno de los mayores valores que se supone que muchos deberíamos tener presentes siempre por esto mismo no soy seguidor de la casa o a cualquier práctica donde una vida se vea puesta en riesgo de muerte por entretenimiento cabe resaltar que tampoco tengo problema con las personas que comen carne ni mucho menos considero que cada quien es libre de consumir los alimentos que desee sin que nadie se lo impida pero este pequeño abre bocas lo pongo muy en referencia porque si quiero que quede muy claro algo la vida ajena no es un instrumento de entretenimiento para los demás hace poco me encontré un vídeo bastante peculiar en internet donde nos da una enseñanza tremenda hacia el respeto la naturaleza tiene bases y principios muy fundamentales no existe ningún animal cabe aclarar que mate por placer ninguno que mate por entretenimiento todos los animales tienen sistemas defensivos muy presentes y temidos algunos para la defensa contra predadores y cabe decir la defensa personal y otros para lograr abatir a las presas que constituyen su alimento esto es algo natural porque algunos animales son el alimento de otros y la acción de cazar en la naturaleza se convierte en una necesidad completamente natural pero cuando has visto un animal que case a otro por simple diversión y que disfrute enormemente de ello cuando verás a un león cazar una cebra por simple diversión y que después de matarla la dejé ahí nada más y se sienta contento por ello quizás apruebo que el león se sentiría satisfecho por su labor pero se la comería por simple necesidad y ahí vamos al punto que necesidad tenemos de llegar al punto de considerar quitarle la vida a un ser vivo muchas veces por diversión o entretenimiento entiendo y respeto a las personas que cazan por consumir a sus presas casadas eso como lo expliqué antes es otro punto pero una persona que disfruta viendo morir animales como algunas personas que cazan rinocerontes en áfrica sólo para tener su cuerno o los que matan a un tigre nada más por su piel no tendrán el mismo corazón para hacerle lo mismo un humano si su conciencia se los dictara te pido que reflexiones sobre estos casos y entiendas que la vida ajena tiene muchísimo valor y que aprendamos a valorarla y a cuidarla porque realmente vale la pena mira la enorme lección que le da a este siervo a este cazador si el vídeo te gustó te invito a que le des un pulgar arriba ya que lo compartas con tus amigos suscríbete y sígueme en mis redes sociales que las dejaré publicadas en la descripción del vídeo para que no te pierdas nada y también para que estemos mucho más en contacto te agradezco mucho por tu atención esto fue todo por fauna extrema y te deseo muy buenas noches